Las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI. Ejecuta las ideas y el dinero llegará. Dinero sin ideas y el dinero se irá. Ni con todo el dinero del mundo es posible tener una buena idea. Por lo tanto, el dinero nada tiene que ver con ellas, pero ellas tienen todo que ver con el dinero. Las ideas se pueden ejecutar en un garaje, en una habitación de universidad, en la casa de tus padres o en la cafetería de la esquina. Las ideas son producto de la imaginación y el tamaño de tu imaginación es producto del alcance de tu mente. La pregunta es, ¿hasta dónde llega tu mente? ¿Hasta dónde llega tu visión? ¿Hasta dónde llega tu comprensión? Las ideas no dependen del dinero, pero tener dinero depende de tener ideas y las ideas dependen de tu mente. Tal vez la idea que aún no te llega es por el libro que aún no leíste. La solución que aún no consigues es por el seminario al que aún no asistes. La idea que vale un millón de dólares probablemente está oculta en un libro que vale 5 dólares pero que aún no te lees. De todo esto, lo más importante que debes comprender es que la razón de la pobreza no es la falta de dinero, sino la carencia de ideas y que las ideas dependen de ti y del alcance de tu mente. Mente limitada, ingresos limitados. En la era de la información, las claves de la riqueza están en la capacidad de organizar esa información en una forma en la que tengas sentido, en la que soluciones problemas y en la que te permita monetizar tu talento. Y ya que la información es inagotable, la capacidad para generar riqueza es inagotable. Las ideas te permiten crear, construir, organizar, mejorar, llegar, crecer, ofrecer. Por lo cual el dinero se convierte simplemente en un producto de un proceso de creación y de ejecución. Las personas que se demoran más es porque les falta más. Las personas que se demoran menos es porque les falta menos. Así que no te compares con los demás y date cuenta que tu situación actual depende de la calidad de tus ideas, de la calidad de tu información y de la calidad de tu ejecución.